Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a Octopus Magnus, creo que ya estamos en vivo Bueno, estoy grabando en vivo, obviamente el video en el que lo vayan a ver está súper editado, obviamente Hablando del video, no el audio, el audio no Pero el video sí, y sí, estamos en vivo, estamos en vivo, aquí ya lo estoy confirmando Bueno, espero hacer dos videos este día, por lo menos Lamentablemente no puedo poner la cámara ni nada, así que lo lamento en ese aspecto, lo lamento Pero bueno, voy a hablar un poco de Plastic Man, que yo siempre le he dicho Elastic Man, pero en realidad es Plastic Warden está haciendo una película al respecto, la está desarrollando Voy a hablar un poco de los orígenes de lo que es Patrick O'Brien, que así se llama Plastic Man Orígenes y demás, y después voy a hablar un poco de la teoría que tengo Sobre la película Plastic Man era un malhechor Era un hijo de puta Era un ladrón de poca monta, que de alguna u otra forma En una redada Porque bueno, fue este, en una Creo que iba a robar una estatua, una cosa así, una estatuilla No una estatua, una estatuilla Y lo cachan Y en los anexos de las, de lo que es esta La calle en la que estaba su hecho Museo, estaba una Creo que fábrica de sustancias o ácidos Antes de entrar a la, a la, a la, a este A esta, este, fábrica de sustancias Eh, él se lastima o se hiere Eh, abriéndose un poco Hacéndose una cortada, vaya Eh, no recuerdo si eran el cuello o una parte de, de la, este, de sus brazos, una cosa así El caso es que Entra a la fábrica y por un accidente le cae una caldera de ácido Así simplemente, le cae una caldera de ácido Y, y, y ese ácido Le crea las, las superhabilidades que tiene, ¿no? Te voy a hablar de las, de los poderes que tiene Este, pero A lo largo de los años Porque esto fue en 1900, creo que A ver, ¿de qué años este güey? Eh, que de hecho fue de los primeros, este, personajes que se hicieron Eh, después salió Elongued Man Eh, bueno, en DC hay dos, hay dos, este Por así decirlo, hombres elásticos, ¿no? Uno era Elongued Man Que es uno de los Personajes más, eh Inteligentes y Eh, del DC Junto con Batman Eh, un detective Empedernido era Elongued Man Y por otra parte está Eh, la parte cómica Destrozando la cuarta pared que era Plastic Man Porque así es Plastic Man Es, es una onda cómica Humor negro, ¿no? Este, y sobre todo siempre estaba en esa línea de No soy ni bueno ni malo O sea, soy Simplemente yo, ¿no? Y siempre era como que el En los cómics era como que Un universo aparte, ¿no? Que yo creo que es lo que van a hacer En la película Es lo que van a hacer, ¿no? Eso es lo que yo creo Eh, el personaje salió en 1941 Y lo que les iba a decir Es que el mito El mito grande Que se ha hecho es Porque, bueno En el cómic se dice Que es un ácido Pero en realidad El ácido Eh, te quema Te carcome la piel Entonces Por años Ha venido Diciendo que es una sustancia Extraterrestre Otros decían que es una sustancia Eh, modificadora del ADN Otros que modifican Por defecto El, el Las moléculas de la piel La, la elasticidad La, eh Eh, la fibroblastina Que tiene El, la piel, ¿no? Y todo este tipo de onda Eh, porque, bueno En el cómico original Nomás se dice Es un ácido O sea, le cae una sustancia Otros dicen Es la sustancia De quien no De la De las chicas super poderosas Pero en realidad Es muy así, eh Es muy así Porque así es universo Entonces Eh, formó parte De los, de los, este Terrifics Creo que se llaman Terrifics Donde estaba Mr. Terrific Eh, que era Michael Oates Estaba Phantom Gear Creo que también Metamorfo Y, y él ¿No? Eran los, eh De Terrifics Bueno, así se hacen llamar ¿No? Eh Ah, eh Si era de Quality Comics Antes de que Formase parte de DC Y, este También estuvo Con los combatientes De la libertad ¿Cómo no? Eh De alguna De alguna forma Hizo la liga La justicia de América O formó parte De De ella En la noche más oscura En los cómics De Green Lantern Eh Y los Los poderes De él rondan Entre elasticidad Plasticidad Superhumana Eh Maleabilidad Resistencia Durabilidad Dejibilidad Este También Superhumana Eh Tiene un factor De curación Eh Regenerativa Eh A Llegamos Al mil Por ciento Al mil Por ciento De hecho Él Llega A A A Hhincharse Como una bomba Hasta explotar Y Esas partes Que salen Ahí volando Y todo el Pedo Este Se vuelven A formar Ellos Ellos Mimos Se van Juntando Eh Otra vez Y Y Van Hacia Digamos Hacia Él Es algo Muy raro ¿No? Es algo Que Que resulta Bastante Excéntrico E inexplicable ¿No? Porque no sabemos Si él Los llama O O Esas partes De él Eh Van Y lo buscan Eh Obviamente Cambia de forma Este Eh De alguna forma Puede llegar a ser Un sólido Tipo Metal De hecho Batman Batman En algún momento Dijo que era Uno de los De los entes Más poderosos De De Déjame ver Si todavía Cuánto tiempo Llevamos Porque tampoco Quiero hacer Un video Muy largo Ah Que Bueno Ocho minutos Eh Que es uno De los personajes Más este Peligrosos Que existen De hecho Él puede Puede irse Al núcleo Del mundo O sea Al núcleo De la tierra E hincharse Hasta que Explote La tierra Completamente Entonces Este Y luego Él se puede Regenerar Quien sabe Si pueda Eh Yo Yo estoy en que Puede Sobrevivir En el espacio Exterior Mucha gente Dice que no Eh Yo creo que si Eh Eh Inmune A la A la Telepatía Es inmune No me pregunten Por qué No lo sé Tiene también Este Eh Una Invulnerabilidad Tipo Capitán Átomo O sea Las radiaciones Altas Le hacen Lo que Al viento Al venemérico Y este Eh Inmortalidad O sea Es inmortal El hijo de puta Y bueno Vámonos un poco A la película Mi teoría es Fíjense bien Mi teoría es Que Va a ser Un universo Aparte Es decir Van a ser Más o menos Lo que hace Fox O perdón Lo que hace Ryan Reynolds Con Deadpool En Fox Más o menos Y es que Todo está aparte Y es el universo De Deadpool Y en el universo De Deadpool Él le puede ganar A Thanos O sea Así Así de De loco ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final De cuentas Son personajes Que tienen Su universo Deadpool Lobo The Mask Por ahí se me va Otro Otro nombre Y Plastic Man La chica ardilla Tiene su propio universo Hemos visto Hemos visto Que derrotas Tatanos Y es así Entonces Lo que a mí Me Mi teoría es Que la película De Plastic Man Van a dar Extensión A los combatientes De la libertad A Freedom Fire Así Donde está El tío Sam Está The Ray Está Human Bomb Está por ahí Miss America Que es una de las que De las primeras Este Heroínas Que estuvieron ahí Con el tío Sam Doll Man Y obviamente Plastic Man En los últimos Por lo menos En las últimas Caricaturas Que se han visto Donde está Plastic Man Aparece junto Con Los combatientes De la libertad Ok Con Freedom Fire Que también También son De Quality Comics Y todavía Veo que Más o menos Va a producir La película Y va a ser New Line Cinema O sea Aparte Todavía Más aparte De lo que es DC Warner O sea Es un departamento De Warner New Line Cinema Pero es un poquito Aparte De hecho No sé Si va a estar Involucrado Zack Snyder Yo digo que sí Con la cuestión Simplemente Con la cuestión De Efectos especiales Y quizás Colabore En Algunas peleas Algunas Coreografías De peleas Que eso es lo que Ha venido haciendo Zack Snyder Y su esposa En las últimas Películas De Warner Aquaman Lo que Posiblemente Venga En Shazam Y es Este Shazam Ahorita estaba Viendo ahí Un cortecito Por ahí Este Muy Man of Steel Cuidado Muy Man of Steel Yo no sé Si es Algo Homenaje Tributo Yo que sé Y Yo creo que van a meter Si van a meter A los combatientes De la libertad Van a decir Bueno Vamos a echar Estos hombres Acá Y a ver Si funciona Si no funciona De todos modos Están dentro Del universo De Plastic Man Y los podemos olvidar Para la siguiente Película Y si Funcionan Bueno Vamos a seguir Con ello Lo cual Me parecería Fantástico Aunque Veo También Que no va a Jalar Para toda Para todo El público O para todos Los países Porque Freedom Fighter Aunque no lo crean Este Es que Es que es muy difícil Que no lo crean Pero bueno Hay gente que no lo cree Es muy nacionalista Es muy Estados Unidos Entonces Yo también veo Un poco En que no lo vayan A jalar Pero Si saben Si son listos Si saben Más o menos Manejar Que no nada más Es Estados Unidos Aunque es muy difícil Porque está Uncle Sam O sea ¿Me entienden? Está el tío Sam Ahí El tío Sam Es La figura Por excelencia Del gobierno De Estados Unidos Y este Y han tenido Y han tenido Sus aventuras Yo por ejemplo Recuerdo Que jodieron A los Hayquackers Que son como Los halcones Que son como Es una raza Extraterrestre Así parecida A los Tanagarianos Pero 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 Sus armas Son truenos Y armas Que Que Básicamente Son Este Hechas de Electricidad Que disparan Rayos Eléctricos Y demás ¿No? Este Y los he visto Mucho ahí Y también Pueden usar A los Crusaders Crusaders Que en español No recuerdo Cómo le pusieron No La verdad No La verdad No recuerdo Cómo 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 Se llamó Más o menos Creo que Se llamaron La La Cruzada Que era Este Américo Comando Américo Comando Que Es Este O sea Ustedes lo ven Américo Comando O sea Váyanse A Google Bueno Ahí se los voy a Poner Se los voy a Poner Ahí Este Les voy a Poner A los Crusaders Este Que es Este Aquí Américo Comando Así como Lo ven Es El Capitán América Y Ojo Américo Comando Es de 1938 El Capitán América Es de 1941 Cuidado Ahí Entonces Hay una Copia Ahí Por parte De Marvel Muy pocos Marvelitas Saben Eso Cuidado Y Luego Está Rusty Por ahí Está Barracuda Está Fireball Y Está Sparky Por ahí Estaba Otro Que era Como Un tanque Enorme Que No recuerdo Cómo Cómo Se llama Este Y Pueden Pueden Este Bueno Yo recuerdo Que las Primeras Peleas Entre Los Combatientes De la Libertad Contra Contra Los Crusaders Era Por el Petróleo Un Tópico Muy Usado Actualmente Cuidado Lo pueden Meter Aquí Y puede Ser Muy Interesante Ver Eso Este Y Que yo Yo me voy Más con Esto O sea Me voy Más con Lo de Los Crusaders Es Es Muy Interesante Las Peleas Que Tienen También De Ideología Una Filosofía Y Combatiente Nacionalista También Formaban Parte De Los Nazis Recuerdo Algunas Este A lo mejor Me falla la Memoria Pero Recuerdo También Por ahí Que Los Combatientes De La Libertad Que Estaba Ahí Este Plastic Man Les Ayudó En Algún Momento Tornado Rojo El Original Así Más o Más o Más Ahorita Lo Recuerdo A lo Mejor Estoy Este Mal Este También Creo Que Por ahí Pelearon En El Asunto Territorial Una Mini Civil War Este También Por ahí Recuerdo Una Un Comic Creo Que Era Un Comic O Dos Números Del Comic Que Hablaban Un Poco De Una Película Que Se Que Que Bueno Que Filmaron A Kennedy A Kennedy Con Madeline Monroe En Un Hotel O sea Ya Saben Teniendo Acá Relaciones Y Recuerdo Que Era La Misión De Freedom Fighter Era Buscar Esa Película Y Destruirla Y Por Otra Parte De Los Crusaders Era Agarrarla Y Exhibirla Y Fue Era Una Onda De Detective Espías Muy Muy Buena También Entraron En La Guerra Germano Japonés Bien Raro O sea Son cosas Raras Que Salieron Por Ahí Ya Les Digo Son Cosas También Se Conoce Como De Coordinador Aquí Lo Estoy Leyendo Como El Coordinador Américo Comando Si Yo le digo Américo Comando Porque Américo Américo Mando No me Gusta O sea Es que En realidad Se llama Américo Mando Pero yo Le digo Américo Comando Porque Suena Mucho Mejor Que Es el Capitán América O sea No nos Hagamos Güey Y Bueno Ya me Estoy 19 Minutos Con 31 Segundos Mi Teoría Es Esa Básicamente Meter A Los Combatientes De La Libertad Lo Lo Me 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 Y Tienen Muchas Historias Y También Creo Que Lo Van A Hacer Por Black House Por La Película De Los Salcones Negros Black House Que Creo Que La Iba Hacer Este Steven Spielberg O Una Cosa Así Cosa Que Todavía No Asunto Que Todavía No Está Muy Bien Definido Pero Que Spielberg La Quiere Hacer Entonces Yo Creo Que Ese Tipo Universo Me Gustaría Verlo Bueno No Quiero Decir Universo Porque En Realidad Ellos Están Warner Están En La Onda De No Universo De Hacer Películas Individuales Y A ver Que Onda Si Hacen Esto Ojalá Y Pegue Ojalá Y Pegue Porque Puede Dar Este Ya Les Digo Un Disparo Muy Bueno A Cosas Excelentes A Un Mini Universo En El Que Vamos A Poder Ver Al DC De La Vieja Guardia Al DC Que Se Había Perdido Si Estamos Hablando Años De Plata Años De Oro Inclusive Podríamos Ver Esos Personajes Que Se Perdieron Cuando Action Comic Quality National Y Otros Más Este Se unieron Para Ser DC Y DC Tuvo Que Matar Muchos Personajes Tipo Capitán Futur Este Y Otros Más Y Otros Más Que Yo No Recuerdo No Recuerdo Pero Son Muchos Que Negative Tip Man Por eso Están Unos Bien Raros Que Retomarlos Y Que Hagan Cameos En Este Tipo De Películas Sería Fantástico Fantástico Porque Es Como Revivir Un Poco Esa Esa Villa Esa Villa Que Que Los Dinosaurios Aquellos Este Primeros Que Les Tocó La Primera Jornada De Comics Los Llegaron A Ver Estoy Hablando De La Gente Que Leyó Comics En Los 40 50 60 Lo Sabe Sabe Muy Bien De Que Estoy Hablando Y Este Y Para Acá Que Nos Tocó Como Como Nosotros Deseamos Dinosaurios Los Dinosaurios Esos Personajes Que Básicamente Escuchamos Hablar Y Nos Contaban De Que Existían Y Que No Eran Este Fantasías De De Unos Cuantos Revivirlos Acá Me Gusta Mucho Ese Por lo Menos El Concepto Y A ver Si Se Hace Esa Esa Cosa Porque Es Una Teoría Porque Es Algo Que Obviamente Estoy Este No Creando Yo Sino Más Bien Este Tratando De Anticipar Lo Que Van A Hacer Y Puede Que Yo Estoy Muy Puede Que Me Equivoque Y Hagan Otra Cosa Que Eso Es Una Teoría Es Una Teoría Es Una Hipótesis Basada En Algunos Hechos Y En Algunas Señales Que Me Dan Entender Que Probablemente Vayan A Por Esto Pero Pero Fantástico Sería Fantástico A Mi Me Encantaría Verlo Porque Sucede Que Hay Mucha Gente Que Que No Le Tocó Esto Nunca Nunca Más Le Va A Tocar Porque Hay Mucha Gente Que No Lee Comics Y Este Para El Nicho De Los Que Amamos Comics Este Sería Perfecto Sería Perfecto Pero Bueno Hasta Aquí Hasta Aquí Lo Dejamos Nos Vemos En Otro Vídeo Vídeo